Y vamos a presentarles a continuación lo que ocurría ayer en medio de una balacera. La policía actuó luego de que apretaran el botón de pánico en una casa de crédito donde se produjo un asalto en Asunción. La policía llegó al lugar e inició una persecución contra los delincuentes. La persecución terminó en Fernando de la Mora. Unos vecinos grabaron lo que ocurría allí. Hay dos detenidos. El asalto se producía aproximadamente a las 15.29 en esta casa de créditos ubicada sobre la avenida Defensores del Chaco y Yateiticorá de la ciudad de Asunción. Los delincuentes armados ingresaron al local amenazando a los trabajadores para que estos entreguen todo el dinero que contenían las cajas. Estos delincuentes estuvieron durante casi 10 minutos en el local y uno de los funcionarios tuvo tiempo de presionar un botón de pánico. Lo que activó la alerta para el sistema de seguridad privado de la empresa y también a la Policía Nacional. Apenas segundos después de la huida de los asaltantes que lograron llevarse un importante botín, la policía llegó al sitio iniciándose una persecución que culminó en la ciudad de Fernando de la Mora. Los agentes tuvieron que realizar varios disparos intimidatorios ya que los sospechosos no se detuvieron. Finalmente fueron capturados Derlis Mora González, de 35 años, con antecedentes por incumplimiento del deber legal alimentario y prohibición de salir del país. Y Denilson Florentín Vera, de 23 años, quien sufrió una herida por disparo de arma de fuego. El mismo fue derivado bajo segura custodia del Hospital del Trauma. En 15.30 aproximadamente hubo un asalto en Credit Agile. Llegaron dos personas, arma de fuego en mano, intimaron a la cajera y se apoderaron del dinero en efectivo. Ellos, los personales de Credit Agile hicieron funcionar el botón de pánico. El personal del grupo Lince, que estaba cerca en las inmediaciones del mercado de abastos, acudieron rápidamente en el lugar, momento en que estos sujetos salían de Credit Agile. Durante el procedimiento se logró recuperar el dinero robado. Además, se incautaron armas de fuego, aparatos celulares, documentos varios, entre otras evidencias.